¿Sabes quién se pasó un día de lanza? Yo hacía un programa para Unicable que se llamaba Detrás de Cámaras. ¿Cómo se llamaba? Hasta Adentro se llamaba. De cualquier tipo de... Un show como yo me metía, de lo que hay detrás de los camerinos, todo lo que la gente no ve. Hice uno de Lucha Libre y fui a Pachuca, de la AAA. En aquel entonces, hace como 15 años, 18 años, fui y estaba en su apogeo el cibernético. Que era toda madre. Entonces yo llegué, estaba todavía el doctor Morales, estaba el rudo Rivera, ¿qué pasa si estás? Los comentaristas, sí. Y estábamos ahí, estaba ahí, pues ahí, entre el ring y las butacas, entrevistadas, y de repente llego por atrás y oigo que grita la gente y nada más me siento un palo, un puto sillazo en las nalgas, cabrón. Y volteo, güey, y put, te voy a matar, hijo de tu pinche madre, al cibernético. Se me metió el diablo y se empieza a reír. Y saco un fogón, cabrón, chupa las velas, ¿no? No, 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 pero sí, me expuso un madrazo, me trepa el ring y, 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 ¿saben cómo golpearte para que no te las tire? Y soy el que hace, no mames la zarandeada que me dieron. No sé, güey. ¿En Pachuca? No, no, la vez pasada, güey. A ver, por ejemplo, vamos a empezar. Ese de nosotros, ¿cómo es el famoso, ¿cómo le llaman? Pero conmigo no. ¿Cómo se llama? Que le pegas. Maquetazo. A ver, ¿a quién no le ha tocado? Pierrotazo. Pierrotazo. O sea, a todos, si quieres darlo a todos. A todos, güey. Los tienes que les dé a los tres y le damos a él. No, pero el corazón no, porque yo estoy grande, güey. Yo tengo un catéter acá, güey. Sí. No tengo marcapazos. Les voy a dejar que me den uno, güey. No, no, pero tú primero, güey. A ver, enseñanos la técnica ideal. Depende, eres zurdo. 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 De hecho, de hecho, ayer estaba hablando mierda de ti, que ibas a venir. Este, güey. Ese güey me la presina. ¿Cómo crees, güey? Tú no digas, ¿quieres ver el video? A los tres, parejito. A ver, enséñenme el video. Mira, si me enseñan el video, güey, te lo juro que... Vete de este lado, vete de este lado. Mira, los tres nos va a dar, los tres nos va a dar, güey. Vas. No se enojan. No, no, pero primero tú. Primero tú. Sí. O sea, vamos en orden. Oye, pero no te quites el reloj. Leve, no seas cabrón. En las noticias, Burro Van Ranking se infarta por un chingadazo en el pecho. 61. No sé si me muero, güey. ¿Está madre? ¿Leve? Sí. 50. ¿Vete de leve? Por una desgracia. Va. Ahí está el micrófono, güey. Ojo que ya tiene inapame. Levecito, no pongas duro porque si pones duro te duele un poquito más. No, no, no chinga a tu madre. No, no, no. Madre, esta la verga, güey. Levecito, 50. No igual, cabrón. Lo que quieras comentar. 100. No, no. 80, 80. 80. 60, 60. Déjame paso la cadena. 60, 60. No mames tu pitote. Qué madrazo. A ver, venga. Suavecito para que no te duela. Hola, verga. ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está? Levesivo. Sí. No, puta madre. Soportable todavía. Soportable. A ver, ese hombre, pendejo. A mí ya me dieron. Ven acá. Oye, el nuero, el que se pase de lanza, pobrecito el carnal, eh. No, pinche blue demon, me cae que sí sigue escondido, güey. No mames, cabrón. Ahora sí. No, no, no. 80, no. 70. Güey, voy a la playa, me voy a quedar la mano. 60, 60, 60, 70. Sí, por eso. Conmigo, ¿qué fue? 60, ¿no? 60, 60, 70. 30 para el 60. 70, 80. 50, 50. 85. 50, 50, 50. 40 que tiene boda en un mes, eh. Este tiene chichi, güey. Con ese carnal. Tiene chichi, no pasa nada. Sí. Ah, traes colchón, güey. No, no, es el pelo en pecho. ¿De dónde quieres? Así es que aprovecha. ¿De dónde quieres? Acá, porque acá se nos va a infartar, ¿no? Sí, sí. Tengo un catetro, güey. Ponlo suavecito, güey. Bueno, te agarras y quieras la mano, güey. No, es que abrájate. Espérame, que me dé una recomendación. Ya llegó, ya llegó el novio. Es que te lastimas el hombro. Suavecito. Va, 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 venga. Suavecito. Suavecito. Te están viendo. ¡Ah! Mi madre es que me dolió. ¡Ah, pendeja! ¡Ah! ¿Qué quiere 100? Ahora, te damos uno de 100. A ver, ¿dónde? No, güey. No hay que hacernos, pendejos, burro. Si le va a doler. Al DTE. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? DMP. ¡Que Zúñiga quiere uno! DMP, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Ahí te va. Si aguanta así, ¿en dónde lo doy? ¿Qué es? Para que quede acá, ¿no? Nada más. Le vamos a hacer... Le vamos a rascar, güey. ¡En una toma de auténticas! ¡Comadre! ¿Ah, no te dolió, perro? Sí. Ahora, ¿se pega? O sea, ¿sí? No, con una mano. ¿Normal? O sea, ¿qué? ¿Acá? Sí. Ah, ¿para qué? O sea... Dale, o te va a dar otro, pendejos. O sea... Ah, bien. Ahora tú. Bien, señor. Estoy viendo, pendejo. No, esto es que me dolió, güey. Me dolió, me dolió, me dolió. Dale, dale. ¿De qué hora haces? ¡Ya, cabrón! ¡Mi mascarita Prudence! A ver, pareces nuevo en televisión. No des la espalda a la televisión. ¿Qué? No, no, no. No, estoy probando, güey. El masurto así de... ¡Ay! Estoy probando, estoy probando. Es que soy zurdo, güey. Por eso me puse allá. Es que... Con la derecha. No es tenis, güey. Bien. A ver, a ver, ¿cómo se...? ¿Dónde hay que pegar? ¿Hasta qué escuché los señores? ¡Cabrón! Mi abuelita, sin mano, me hubiera pegado más duro. No lo va a hacer en cámara lenta. A ver, ¿dónde se pega exactamente? Aquí, donde le... En la unión, ¿no? A ver, ¿dónde? A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Ah! Me puso la mano. Me metí la mano al final, cabrón. Me caí, güey. ¡Zúñiga! ¡Táganla, Zúñiga! Me metí la mano. Oye, mi hermano, ahora enséñanos unas llavecitas. A ver. No, no, no. Vasurto, representa más... Aquí no te puedes tirar, porque te desgracia, cabrón. Ya me dio dos, échate, güey. Representa más complejidad. Aquí no te puedes tirar, porque te desmadran, no mames. Nada más te lo voy a enseñar. Mira, no trae ni la máscara. Solo te han dado un achatazo. A Vasurto. Están pidiendo a Vasurto, güey. A Chato, sí, güey. A ver, ven acá, pinche Chato. Este güey viene crudísimo. Bájale la cruda al pendejo. Un fierrotazo. Pierrotazo. Prío, fierrotazo. Señor. Fierrotazo. Fierrotazo. ¿Quieres estrenarte de la pechuga? Quédate la playera, güey, para que sea chido. En una toma de auténticas comadres. ¿De frente? Sí. De frente, carnafón. Aquí. A ver. Pareces nuevo en televisión. Ahí, es que tú me diste la oportunidad. Yo te di la oportunidad, vas. A ver a quién le duele más, ¿va? No, ma. No, ma. Te acabas de meter con el demonio. En el pedo que te acabas de meter, güey. Yo te la cuido. Tú primero. No, tú. Primero el invitado. Ah, venga. Vas. ¿Dónde lo quieres? No, estábado. No, aquí, aquí. No, es para que no te dé la cara. No, es para que no te dé la cara. Pero no puedes meter la mano. No, mames. Estás loco. No, pero leve, ¿eh? ¿Cómo, güey? Este es de menos a más. Sí. Es de menos a más. Ahí va el madrazo. Protégeme, señor, con tu espíritu. ¡Huevos! ¡No seas mamón! Tremendo chingadazo. Ya lo dejó sin chicharrón izquierdo. No, mames. Güey, te sacó las flemas. El coñín. Todo. Güey, pero agradece porque sacó la cruda. Uno, la cruda. Dos, los pinches pocos que traes ahí. Traigan al pinche suiga o vamos por él todos. Me valen madre. Lo correteamos hasta el estacionamiento, ¿eh? Tú dale con este, güey. Voy yo. Ay, ay, ay. No me dolió. A ver, señor Néstor, ¿te dolió? No. ¡Al Fer también! Ah, sí, Fer. Échale, Fer. ¿Cómo quieras? Vas, 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 papá. Véngate, perro. Pero no me se me vaya a atorar aquí en la olla. No, aquí dale. No, apúntale a la unión del hombro y pecho, güey. ¡Va, pendejo! La televisión es carísima. Ay, pinche. No mames. Mi hija me pegó un madrazo más cabrón hoy en la mañana. Güey, ni para las inyecciones en el índice, pero no le exprimiste ni un grano que traía ahí. Oye, dime una cosa. ¿Has visto esa parte nueva de las cachetadas? Sí. En un programa. Esas son mamadas, güey. No, ustedes te regresan a primaria. ¿Cómo crees que te den una? Yo vivo de esto, cabrón. Si no volteas la cabeza. No mames. No, pero yo dejo que me des, pero leve, así leve. No, mames. Leve, le usas, cabrón. Pero ahí está el chícharo. Sí. Más fuerte. Más fuerte, sí. Hijo de puta madre. Ahora, burro. La base de datos de vino. No, espérame, cabrón. Ay, espérame. No, no seas cabrón. Ay, no. La máscara, no. Te voy a poner en tu madre, me cae. Ay, venga. Se me va a caer el papel como a Mayito. Tráganos al Zúñiga. Salió volando el güey. Señor, espérame. Oh, este güey sí se pasó. No mames, cabrón. Sí, güey. Puta, se me hizo hasta el dolor de cabeza que traía, güey. Ve la pinche mano y quieres una cachetada. No, no, no. No, no, no. No aguante, barro. No, estás pendejo. No, no seas, por favor, tú mismo. Una llavecita. Yo traigo la muela mal, güey. Ay, cabrón. Una llavecita leve. Oye, me reventó una amalgama que traía. Vas, vas, vas. ¿Quién están gritando afuera los editores? Te lo juro que tiene que ser leve. Poncho, poncho, poncho. Leve, leve, ya. Ya, güey. Leve, ya. Ya, ya, leve. No, vas tú. Te lo juro que va a ser leve porque si no te madrea, pendejo. Te lo juro, güey. Ojalá, ¿qué me hiciste a mí? No, poquito más duro. No, 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 igual a la mía. Se siente chido, güey. Puta, sí, güey. Un besito, ¿eh? ¡No, no, no, no! Esa mami. Güey, te desacomoda hasta las ideas, güey. No mames. Oye. A mí ya me dio. Oye. Aguantaron como verdaderos emocionales. Oye, te voy a decir una cosa. Me desprendiste una tacha del 82 que tenía ahí. Ay, cabrón. Bueno, muchas gracias. A ver, un aplauso a mi hermano, que es la neta, es un chingón. Sí, no, no, no. Me gustaba un regalo. Sí, a ti tengo. Ah, esos regalos me quedo, sí me quedo. Siéntate, papá. Todavía no nos vamos, pero toma asiento. No, es que aguantaron como campeones. Sí, es el medial. Sí, nos dejó y yo. ¿Cómo medial? ¿Cómo medial? Puta madre. Es más, me la voy a poner ahorita. Yo también. No, pero no entro. Está bien bonita, ¿eh? Ahí está, güey. Te queda más esta. Al Yoshi. Traigan al Yoshi, sí, al Yoshi. El Yoshi, sí. Sí, Yoshi, sí, güey. Yoshi también trae carnita, ¿eh? Ay, güey, sí, sí es mío. Oye, falta munir, que le haga una quebradora. Sí, güey. Ah, ya me hice. Sí, güey. A todos ya nos hizo una quebradora. Sí le dio macizo. Sí le dio macizo. Mira, hasta tu medida. El volador, el volador. Volador Junior. Échale, güey. Queremos al Yoshi. El Yoshi. La cachetadita, cachetadita. No, no, yo. Sí, cachetadita está. Lo más leve. Lo más leve. No, la cachetadita. 70, igual que a mí. No, la cachetada estuvo. 70 acá. ¿Qué se te hizo más fuerte? 50. 50, güey. Es el vecino. La brujería, bro, güey. La cachetada está muy maravilla. Sí, sí, se aguanta, se aguanta. Así de ladito, así. Nada más quita la cara. Estuvo allá. No mames, le sacó las flemas, güey. Ya me voy yo. Las flemas. La pinche, ¿cómo se llama? La cara. Y a este sí le tienes que dar pelotón. Yoshi. Yoshi. Oye, tampoco es su payaso, cabrones. Es mi hermano. Señor, no. Te van a... Oye, la cachetadita, güey. ¿Tú tienes cachetada o acá? 40. La cachetadita está verga. La cachetadita está verga. No, no, no. Acá, güey. Yo prefiero acá, porque aquí sí duele. Oye, ¿no te dejo aquí? No, no, no me pueden hablar. Lo oigo. Seas mamón, güey. Era 30, no 80. No, no. Güey, se va a retorcer, sí es. Que puede retorcer. ¡Que pase Poncho Vera y Carlita!